¿En qué te ha ayudado estos días internados aquí? ¿Qué reflexiones has tomado sobre la labor que realizan jóvenes como tú en estas zonas? Estoy un poco inundado con la prensa, que diga que las han abandonado, que a mi institución le estén dando duro, ¿no? ¿Que no estabas preparado para contar este tipo de interés? Yo tengo dos años y medio de servicio, ya he estado en el BRAE, en el Guayaga.